Hola, espero que estén muy bien. Como quedé con ustedes vía correo electrónico, hoy voy a tratar de exponer el pensamiento de Hannah Eltz en sus líneas principales y fundamentales. Un pensamiento que creo que es sumamente sugerente y sumamente retador para muchas de las cosas que estamos viendo hoy día. Bueno, empiezo por unos pequeños datos biográficos, nada más para que nos ubiquemos, y luego ya voy directamente con el pensamiento de Eltz. Hannah Eltz nace en Alemania en 1906, en Hannover en concreto, y muere en Nueva York en 1975. A ella no le gustaba que la llamaran filósofa. Espero que quede claro más adelante cuando yo exponga un poquito las líneas de su pensamiento por qué. O que, mejor dicho, no lo voy a resolver yo y quiero que ustedes se pregunten por qué. ¿Por qué no le gustaría a Hannah que le dijeran filósofa? Evidentemente, creo que les puedo dar pistas con lo que va a venir a continuación, pero esta pregunta se las voy a hacer en nuestra sesión de Zoom. A ver si, pues, qué me responden. Sin embargo, podemos decir que es una, si no filósofa, pues es una pensadora política, historiadora, y también trabajó como periodista. Era de ascendencia judía. Estudia con Heidegger, de quien se enamora. Heidegger es su profesor. Y en Heidelberg conoce también a Karl Jaspers, con quien va a tener una profunda amistad. Jaspers es un filósofo y también psiquiatra, aunque es más conocido en su faceta de filósofo, sobre todo muy afín a la fenomenología en una primera instancia y al existencialismo en una segunda. Y se hacen grandes amigos. Después de doctorarse en 1929, tiene que escapar de la Alemania nazi y se exilia primero en Francia, donde llega en 1933, y luego en Estados Unidos, donde llega en 1940, y donde, de hecho, va a vivir el resto de su vida y se va a naturalizar como ciudadana norteamericana. Esto sucede en 1951. Digamos que el parteaguas en todo el pensamiento de Hannah Arendt es la experiencia del nacionalsocialismo y de los campos de concentración, lo que sucede con la Segunda Guerra Mundial. Este va a ser el motor de todo su pensamiento para pensar en una nueva propuesta, en una nueva consideración de lo que sería la condición humana. Cómo nos describimos, cómo describiríamos esa condición humana y de alguna forma qué sería una vida común y una vida común deseable. Son algunos de los temas que van a ir vertebrando un poco su pensamiento o su filosofía. Entonces, en 1951 aparece el libro Los orígenes del totalitarismo, que en términos muy generales aquí, pues podemos decir que relaciona el nazismo y el comunismo con movimientos anteriores, como son el imperialismo y el antisemitismo del siglo XIX. En 1953 aparece Sobre la revolución y en 1968 un libro que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, obra en la cual sólo va a incluir a una mujer, que es Rosa Luxemburgo. Su carrera docente, fue una docente consumada, implicó el ser profesora en Princeton, Berkeley, la Universidad de Chicago, la de Columbia, la de Cornell, etc. Su obra más polémica, la que me voy a referir en un ratito, es Eggman en Jerusalén y un informe sobre la banalidad del mal. Me imagino que han oído hablar de este texto, es sumamente conocido y sumamente polémico y me voy a centrar un poquito en él más al rato. Y quizás, sin embargo, la clave de todos sus escritos, un poco como el paraguas, desde donde podemos empezar a pensar lo que Arendt quiso decir, es La condición humana, un libro de 1958 en el cual reconoce la fragilidad de todo cuanto nos rodea. La fragilidad que también puede dar cuenta de una forma muy peculiar, o sea, esto hay que tomarlo con pinzas hasta que yo no lo desarrolle, de eso que ella llama la banalidad del mal. Bueno, estos son como algunos datos biográficos con los que me interesa empezar a pensar con Hannah Arendt más que, digamos, ir exponiendo solamente su pensamiento. Con Hannah Arendt es muy fácil que una empiece a pensar con ella por varias cuestiones que vamos a ir viendo a continuación. En primer lugar, lo que hay que decir es que se trata de una pensadora contumaz, difícil de ubicar ya sea en la derecha o en la izquierda, en el existencialismo, en el anarquismo o en cualquier otro ismo que ustedes quieran. Fue una pensadora capaz de decir, y la voy a citar textualmente, cuando ella habla de sí misma dice lo siguiente, no soy muy cortés, yo digo lo que pienso. Y lo hace, vaya si lo hace. En este sentido, digamos que es una mujer que escribe teoría o que hace teoría o que piensa. No sé si ella estaría muy de acuerdo con la idea de teoría, sobre todo si entendemos la teoría como algo alejado del mundo, de la vida concreta. Y sin embargo, siendo plenamente consciente de esto, el género o el feminismo no aparecen en sus escritos más que muy, 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 muy raras veces, ¿sí? Es una cosa que también hay que señalar. Y sin embargo, hay en todos sus escritos, aunque no aparezca esta referencia explícita al género o al feminismo, que podríamos pensar que por la época en la que escribe Hannah Arendt y de alguna forma ella misma en su condición de mujer, pues podría ser algo que ella hubiera como que trabajado. Pero no, no lo trabaja. Realmente no lo trabaja. Y sin embargo, hay en sus escritos una sensación permanente de diferencia. La idea de ser diferente. La idea de haber sufrido discriminación o inseguridad ante otros. Eso permea mucho los escritos de Arendt. Y hace que ella tenga una mirada muy particular con respecto a ciertos fenómenos. Por ejemplo, ella que había sido una gran lectora de San Agustín de Hipona, aunque, repito, San Agustín de Hipona en un sentido filosófico, Hannah Arendt no es una pensadora religiosa, pero es de ascendencia, además, judía. Pero le gusta cómo piensa San Agustín. Le gusta el pensamiento agustiniano. Es uno de sus amores filosóficos, ¿no? Que todo el mundo va adquiriendo a través de la carrera. Más adelante, cuando vas leyendo, tienes como ciertos amores filosóficos. Bueno, pues uno de los de Hannah Arendt, con lo cual tengo que confesar que comparto, es San Agustín de Hipona, ¿no? Y a Hannah Arendt, precisamente, lo que le gusta de San Agustín es su concepto de amor. El concepto de amor que tiene Agustín como entendido, sobre todo, desde el libro de San Agustín de La Ciudad de Dios, donde el amor se entiende como el suelo en el que podría prosperar la vida pública, que siempre está amenazada por una posible desaparición. Esto lo voy a ir desarrollando posteriormente. Hay muchas cosas que van a quedar claras hasta el final de la sesión, pero me parece importante dejarlas asentadas desde ahorita. En este sentido, también se aventura crear este concepto tan polémico, como les decía anteriormente, que es el de la banalidad del mal. Y cree, ella juraba, que el mal iba a ser el tema, el inevitable punto de partida del pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Lo juraba porque decía, es que este es el tema. O sea, no es porque yo quiera, sino porque después de Auschwitz, después de la Segunda Guerra Mundial, después del exterminio de millones de personas, no podemos no empezar a pensar a partir del mal. Y se equivocó. El mal fue el tema para ella, pero solo para ella, al parecer. Y en este sentido, digamos que esto marca un poco la actitud intelectual de Arendt. Para Arendt, el alimento o el motor del pensamiento son los avatares históricos, contingentes, accidentales, o sea, todo eso que sucede y que era inesperado en una existencia concreta, en una existencia histórica y colectiva, como puede ser todo el advenimiento del Tercer Reich, como puede ser la emergencia de los regímenes totalitarios, o como pueden ser los campos de concentración. Para ellas, desde esa experiencia encarnada en la historia, vivida, desde donde debemos de empezar a pensar. Entonces, una pensadora que parte de ahí, no desde no sé qué hipotéticas alturas. ¿Sí? Y bueno, en este sentido, la raíz vital del pensamiento de Arendt también se sintetiza en una frase, porque el pensamiento de Arendt es como ella, es muy difícil de clasificar. Y si estamos diciendo que es alguien que piensa a partir de su existencia concreta, Han Arendt, pues básicamente tuvo una existencia bastante errante, donde tuvo que hacer distintas cosas, como por ejemplo, dedicarse a un trabajo como periodista, trabajo como profesora, en distintos lugares, fue exiliada. Entonces, toda esta existencia errante, por así decirlo, tiene que ver mucho con su pensamiento que también es así, es errante, y que tampoco encaja fácilmente en ningún cajón. En este sentido, ella vuelve a darnos la pista, tanto de su existencia como de su obra, cuando señala algo que es cierto y que la caracteriza. No encaja absolutamente en ninguna parte. Bueno, la fragilidad del mundo, que es a lo primero a lo que nos remite quizá la obra de Han Arendt, queda absolutamente demostrada para ella en la emergencia de los movimientos basados en el terror, en lo que ella llama el totalitarismo. Esta emergencia, que no es una emergencia pensada, es una emergencia vivida, es una emergencia sufrida en la propia piel, marca, de alguna manera, toda su filosofía. Ella no puede evitar esto y tampoco le interesaba evitarlo. La ética, para Han Arendt, al igual que la política, no son un conjunto, un sistema de reglas previamente dispuestos de antemano. Digamos, un conjunto de reglas previamente dispuestos de antemano y además neutrales, objetivas, todo ese tipo de cuestiones. No. A lo que ella se refiere con ética y política, es a una forma de coraje personal. Una forma de coraje personal que además va a ser sesuda, que tiene que ver con la posibilidad de juzgar, de juzgar, de distinguir las cosas. ¿Sí? Y en este aspecto eso nunca se da sobre un vacío. Para distinguir algo tienes que estar, digamos, inmerso en algún tipo de situación que te permita diferenciar las cosas. Que es lo que ella va a señalar que dejaron de hacer los nazis. Los nazis, sobre todo Adolf Eichmann, al que me voy a referir en un ratito, dejaron de discriminar, dejaron de juzgar, abdicaron de su capacidad de juzgar. La capacidad de juzgar que tenemos es una capacidad que no opera en abstracto, opera en relación con nuestras circunstancias históricas, opera en relación con lo que estamos viendo y con lo que estamos percibiendo. Y va a ser la única cosa que para Hannah Arendt nos pueda mantener a salvo. Si no, nos vamos a dejar guiar por todos los efectos destructivos y destructores de lo que ella llama la dominación totalitaria. Pero otra vez, esto lo voy a ir desplegando poco a poco. En esta sesión, la temática del mal, que voy a enfocar como perspectiva posible para tratar de entender el corazón mismo de todo el pensamiento arentiano, gira en torno a dos calificaciones. El mal radical y el mal banal. Y Hannah Arendt va a ser un pasaje de la una a la otra. Es decir, podemos empezar hablando de un mal radical para luego terminar hablando de un mal banal. Y es este pasaje el que me interesa que quede claro. Este pasaje es perceptible, como les llevo diciendo, en los escritos sobre Adolf Eichmann. ¿Quién es este señor? Bueno, este señor, cuando Hannah Arendt ya está en Nueva York, el New Yorker, que es un periódico, le encomienda la cobertura al juicio de Adolf Eichmann, que es un agente nazi que había sido encontrado en Argentina, deportado posteriormente a Israel, donde va a ser juzgado y finalmente ejecutado, condenado a muerte y, bueno, pues lo mata, ¿no? Por crímenes de lesa humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a Hannah Arendt se le encomienda desde el New Yorker que vaya a cubrir el juicio de este señor. Y ahí es donde ella transforma toda su mirada. Y esto es muy adentiano. Es decir, el haber estado en ese juicio, el haberse confrontado con la personalidad del acusado, de Adolf Eichmann, es lo que hace que Hannah Arendt transforme su visión sobre el mal. Y en este sentido, como una pensadora profundamente honesta que es y como una pensadora que, para ella pensar, es siempre estar atenta a los movimientos de la historia, a las transformaciones, a los acontecimientos, pues si ella estaba atenta a ese acontecimiento que era el juicio de Eichmann, tenía que estarlo de tal manera que pudiese revisar todo su concepto sobre el mal. Y es precisamente lo que sucede y es precisamente lo que ella va a tratar de hacer. En este sentido, esto se entiende mejor si comprendemos que el pensamiento de Hannah Arendt jamás es un pensamiento que parte de una neutralidad aséptica y objetiva, ni nada por el estilo. Ella básicamente va a tratar siempre de llevar a cabo un pensamiento que es un pensamiento situado, que es un pensamiento que no teme ensuciarse las manos con la historia y con las circunstancias. No es un pensamiento jamás que pretenda estar sobrevolando no sé qué alturas. Entonces, eso es importante rescatarlo. Precisamente cuando Hannah Arendt está en ese juicio, el ver al Eichmann humano, y no me estoy refiriendo a humano en el sentido de ¡Ay, es buena persona! No, no, no. Sino que es una persona común y corriente. Vaya, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. El ver que es común y corriente, el ver su normalidad, es lo que va a hacer que Arendt hable de esta idea de mal banal, esta idea que ha sido tan criticada o tan denostada, a veces sin haber dado como suficiente tiempo a la comprensión, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que salta en esta idea de mal banal. Ciertamente no es una idea fácil, es una idea controvertida y es una idea que tiene muchas implicaciones, que más adelante también espero poder mostrar. En cualquier caso, Hannah Arendt fue capaz de decir lo siguiente tras ver a Eichmann en este juicio. Eichmann mató a millones de seres humanos. Los mató. Con sus acciones. Hacía acciones totalmente banales, transportaba gente. Pero ¿dónde transportaba a esta gente? A los campos de concentración. Para que los matara. Y, por supuesto, él sabía que esas personas que él transportaba no iban a vivir. Entonces, en ese sentido, dice Hannah Arendt, Eichmann lleva al exterminio a miles de personas y, aun así, el modo en el que lo hace, su actuar, sus acciones, son total y completamente banales. Lo difícil de pensar aquí, lo escandaloso de pensar aquí, es la unión entre la banalidad y el exterminio. Porque estamos acostumbrados a pensar que el exterminio tiene que ser producto de una inteligencia demoníaca. ¿Pero qué sucede si lo que se lleva entre las patas la vida de miles y de millones de personas es la banalidad? Es el no hacerse cargo de nuestra capacidad de juzgar. Es, en fin, ahorita lo vamos a ir viendo. Digamos que no es fácil unir estas dos cosas, banalidad y exterminio. Ante esta desmesura que une ambos conceptos, uno podría decir, yo creo que no hay palabras, ¿no? Y podríamos preguntarnos si entonces nos toca inventar estas palabras o no, o simplemente quedarnos estupefactos y ni siquiera intentarlo, ¿no? Son distintas opciones. En este caso, digamos, básicamente lo que la opción o lo que Hannah Arendt va a tratar de hacer es intentar hacerse cargo de la contingencia histórica que fue el nacionalsocialismo hitleriano y, en este sentido, mostrar, eso es lo que ella se propone, que el barniz de la civilización es delgado, ¿sí? Que civilización o barbarie, como va a decir también Walter Benjamin, a quien Hannah Arendt conoció y admiró, ¿se acuerdan de esa frase de Walter Benjamin donde dice que todo documento de civilización es a la vez un documento de barbarie? Porque supone que para que haya civilización qué tantas cosas no han sido arrasadas, qué tantas gentes no han sido violentadas, qué tantas cosas no han sido explotadas. Entonces, esa frase famosa de Walter Benjamin, ¿no? En este caso, Hannah Arendt va a decir, bueno, el barniz de la civilización es delgado y si ese barniz se acaba de difuminar, ya no sé si estamos hablando de civilización o barbarie y el rostro del mal no es demoníaco, no lo es, es banal, pero lo banal no le quita en absoluto, digamos, lo trágico y lo terrible. Quizá tenemos que ubicar nuestra noción de lo que es terrible, ¿sí? Entonces, en este sentido es desde donde ella va a tratar de pensar. No es el único escrito de Hannah Arendt que tuvo algún tipo de controversia. Hay otro escrito, que tal vez es un escrito que se rescata muy poco, que Hannah Arendt escribe contra la integración forzada con respecto a la educación en el sur de Estados Unidos y que se llama Reflexiones sobre Little Rock. En este sentido, digamos que en este escrito, por ejemplo, Hannah Arendt advierte de los peligros políticos y sociales de la homogeneización. Es decir, la idea de meter a todo el mundo como en el mismo cajón educativo, meter a todo el mundo como en la misma grilla política y social y aplanar cualquier intento de diferencia. Eso ella, que lo está escribiendo en 1959, cuando lo escribes, es un tema absolutamente impopular porque no hay como toda esta demanda de reconocimiento o de articulación de las diferencias. Pero ella ya lo ve. Observa que la homogeneización puede traer peligros enormes, que es algo que ella ya había rescatado con respecto a los totalitarismos. Uno de los efectos de los regímenes totalitarios es su carácter tremendamente homogeneizador, donde la gente es intercambiable y se transforman en números. Entonces, en este sentido, sacando eso todavía a estos problemas de segregación y de educación, digamos, vía la integración forzosa, ella se pregunta hasta qué punto esto no implicaría una homogeneización que política y socialmente puede ser tremendamente peligrosa. En ese sentido, digamos que básicamente la idea siempre de Arendt es cómo conjurar un mundo que sea plural con la idea de singularidad y diferencia sin que ello suponga un menoscabo en la noción de igualdad. Esa va a ser una de las obsesiones de Arendt porque le parece que el totalitarismo y los regímenes que ella había conocido en este sentido suponían precisamente esto, el aplastamiento de las diferencias, el aplastamiento de las singularidades en una masa homogénea. Entonces, siempre va a tratar de llamar la atención acerca del peligro que supone caer en ese aspecto. Hannah Arendt, entonces, va a subrayar la necesidad de reconocer el carácter existencial y único de cada persona. Eso no significa que ella parta de las personas en soledad, sino que piensa precisamente por eso que necesitamos la pluralidad, porque cada persona precisamente es singular y es única. Y en este sentido, como enemiga de su concepción, está la burocracia que tiende a homogeneizar todo esto que les acabo de señalar. Bien, retomo entonces el tema de la banalidad del mal. Bueno, digamos que me parece que este tema vertebra toda la obra arentiana, no solo porque para ella, como les acabo de decir, era el tema, sino porque además Hannah Arendt va a estar preocupada por la cuestión del mal hasta su muerte. Es decir, es algo que no deja de interrogarla de una manera o de otra. Otros libros suyos, como por ejemplo La vida de la mente, están inspirados, según sus propias palabras, en la conclusión paradójica del carácter banal del mal a la que llega después del juicio a Eichmann. Es lo que le va a inspirar. En este sentido, digamos que cuando Hannah Arendt utiliza esta noción de banalidad del mal después del juicio, no solo está, digamos que rompiendo con una determinada lectura de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, sino que además sabe o le preocupa que al usar semejante concepto se pueda creer que ella está trivializando el exterminio que protagonizó este personaje tan nefasto y que en esa trivialización estuviera como, digamos, teniendo una mirada sesgada con respecto al sufrimiento, con respecto al dolor y con respecto, digamos, a la posibilidad de tener una escasa visión de profundidad con aquello que estaba pasando. Ella era consciente de todo esto. Y además, este concepto de banalidad del mal en este aspecto puede resultar sorprendente para alguien que vivió su judaísmo y su exilio como lo tuvo que hacer, pues, Arendt, que era una pensadora bastante feroz. En una respuesta que ella da a un amigo, a Gerson Scholem, también amigo de Walter Benjamin y, digamos, uno de sus amigos judíos más queridos, Hannah Arendt señala lo siguiente. Cambié de parecer y ya no hablo de mal radical. Es realmente mi opinión que el mal nunca es radical. Solo es extremo. Pero no posee ni profundidad ni una dimensión demoníaca. Puede crecer y devastar al mundo entero precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie. Es un desafío al pensamiento, como digo yo, porque el pensamiento trata de alcanzar algo profundo, de ir a las raíces y cuando se trata del mal es frustrante ya que no hay ninguna profundidad. Solo lo bueno tiene profundidad y puede ser radical. Entonces, en este sentido, lo que Hannah Arendt, fíjense las implicaciones de esto que está diciendo. Esto forma parte de una carta que le escribe a Scholem porque Scholem está absolutamente estupefacto ante la idea de banalidad del mal de Arendt. Entonces le escribe como diciendo, ¿qué estás haciendo? Cuando Arendt escribe este reporte sobre Adolf Eichmann en el New Yorker y habla de la banalidad del mal, se le echa encima a todo mundo. Entonces los amigos intentan decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué diablos estás haciendo? Y esta es la respuesta de Hannah Arendt. Entonces, para ella, fíjense lo que dice. El mal no es radical. Eso no significa que no pueda ser extremo. ¿Pero por qué no es radical? Porque la palabra radical, como el propio nombre indica, quiere decir algo que viene de la raíz. Y el mal arraiga tan fácilmente porque nunca va a la raíz, porque es algo que se da en la superficie. Y propagar algo superficial es mucho más fácil que propagar algo que tiene que ver con la profundidad, con la raíz, con trabajar, con cavar, con todas estas cosas. Para sembrar el mal no hace falta nada de eso. Para sembrar el bien sí. Para sembrar el bien sí hace falta cavar, trabajar, llegar a la raíz, etc. Por eso, para Arendt, el bien siempre va a ser profundo y el bien sí va a ser radical. Exige ir hasta el fondo. Todo lo demás es mal porque se queda en el plano de la superficie. Entonces, es por eso por lo que el mal está tan extendido. Y es por eso por lo que el mal es superficial y arraiga tan rápidamente, por su superficialidad. A eso se está refiriendo Hannah Arendt. En este sentido, como les decía antes, esto supone un desplazamiento dentro del mismo pensamiento de Arendt. Y esto es muy interesante porque Arendt es una pensadora valiente, capaz de criticarse y cuestionarse a sí misma o de cambiar los propios términos en los que entiende algo, si la vida y las circunstancias le muestran que hay que entenderlos de otra manera. Entonces, en este aspecto, digamos que ella rechaza el concepto de mal que había empleado en los orígenes del totalitarismo, que era el de el mal radical. El mal radical, que lo primero que nos tendríamos que preguntar era cómo ella había entendido el mal radical en los orígenes del totalitarismo. Digamos que en un artículo de 1948, que tal vez nos pueda iluminar al respecto, Arendt habla de el mal absoluto o mal radical como la atmósfera que crea la tortura y la dolorosa supervivencia en los campos de muerte, que son los campos de concentración. Y dice, ¿qué es lo que se mata en estos campos? En estos campos, en realidad, lo que se mata es la concreción de la vida y de la muerte. Es decir, la singularidad de la vida y de la muerte de una persona se borran y se convierten en abstracciones, porque todos son tratados como números, porque todos son desechados de la misma manera, porque la vida tiene una cadena, es como una cadena de fábrica rutinaria de la que no te puedes salir. Entonces, todo aquello que garantiza una vida humana en su singularidad, en su espontaneidad, en su libertad, está totalmente quebrado o roto en un campo de concentración. Entonces, se priva a las personas de ello. Eso es el mal absoluto para Hannah Arendt, o lo que ella entiende por mal radical en este momento, en este periodo cercano a los orígenes del totalitarismo. Ese mal absoluto, difícil, por cierto, de imaginar, está conectado, entonces, para Hannah Arendt, a un sistema para el cual las personas son superfluas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de superfluo? O sea, ¿qué se está refiriendo Hannah Arendt con esto? No es... Podríamos recordar a Kant aquí, cuando Kant hablaba de que había que tratar a los demás no solo como medios, sino como fines en sí mismos. Pero esto se queda muy corto. Para Hannah Arendt, si uno trata a otra persona, no solo, digamos, solo como un medio para obtener algo y no como un fin en sí mismo, lo que estás haciendo en realidad es violar la dignidad de esa persona. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más, digamos, extremo, que es no solo estás atacando su dignidad, estás considerando que toda esa persona es superflua. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿qué es, de alguna forma, esto de considerar a los hombres superfluos? ¿Qué significa esto? Esto significa para Hannah Arendt que está ligado con lo que les dije anteriormente, que se elimina la concreción de la vida y de la muerte de las singularidades de las personas. Y esto es considerarlas superfluas. Todas son intercambiables, todas mueren de la misma forma, todas hacen exactamente lo mismo. No hay nada que distinga la una de la otra. De hecho, en los campos de concentración, por no tener, no tienen ni nombre. Por eso son un número y por eso los nazis borraban todo rastro de que habían existido, sus actas de nacimiento. Por eso no se sabe aún cuánta gente murió en los campos de concentración, porque lo que se tiene son los números, no los nombres. Entonces, en este aspecto, ser superfluo es eliminar esa concreción. Hannah Arendt lo dice de otra manera. Es eliminar lo impredecible propio de la existencia humana y su espontaneidad inalienable. Es decir, el hecho de que las existencias humanas, que son verdaderamente humanas, tienen una espontaneidad y una diferencia unas de otras, que no hace que puedas homogeneizarlas a todas o decir que son todas lo mismo. Ese aspecto de singularidad y de espontaneidad y de impredecibilidad que hay en toda vida, donde de pronto puedes decidir hacer otra cosa, cambiar el rumbo, verte a ti mismo de otra manera, todo eso se borra absolutamente en los campos de concentración. Y eso es para Hannah Arendt convertir a las personas en superfluas, hacer que sus vidas no valgan nada, o sea, un engranaje de máquina como una tuerca que puedes tirar a la basura y sustituir por otra tuerca. Y eso, para ella, era lo que ella llamaba el mal radical o el mal absoluto. ¿Qué es entonces lo que va a aportar el nombre de banalidad del malo? Porque Hannah Arendt deja de lado el nombre de mal radical y apuesta por el de mal banal. Porque, aunque Hannah Arendt estaba entendiendo así el mal radical o el mal absoluto, en estos términos ya, en los orígenes del totalitarismo, para ella no había hecho el suficiente énfasis en algo que solo se le va a demostrar o a mostrar con claridad a partir del juicio de Eichmann, que tiene que ver con que este mal no debe de ser entendido a partir de fuerzas demoníacas, a partir de una ingeniería monstruosa montada por los nazis, sino, por así decirlo, a partir de algo que no ha sido pensado hasta ese momento. Estamos ante un fenómeno, dice Hannah Arendt, sin motivos comprensibles. Alguien como Kant no nos sirve aquí. El horror al cual ya se está refiriendo comienza no cuando los hombres se convierten en bestias apaleadas, sino cuando sus vidas son administradas, como si fueran eso, engranajes o tuercas de una máquina, por un burócrata, un asesino de escritorio de la CSS. Estos asesinos de escritorio eran personas no demoníacas, no eran personas, digamos, malignas, en un sentido casi como los documentales de la tele, del índice de maldad, no. Lo terrible de estas personas es que eran absolutamente normales. Eso es lo que Hannah Arendt resalta o quiere resaltar con la idea de la banalidad del mal. Los nazis no son monstruos locos, ¿sí? Es, digamos, y no hay como un modo de buscar en sus acciones una profundidad, porque no la tienen, porque el mal para Hannah Arendt no es profundo, es superficial. ¿Quiénes son los nazis? ¿Cómo funciona toda la maquinaria? Pues son burócratas de, ah, me ordenaron que hiciera esto, pues lo hago. Todos están haciendo eso, pues yo también. Pues así funcionan las cosas. Es decir, es gente superficial. ¿Qué es para Hannah Arendt ser superficial? Como el nombre lo indica, quedarte en la superficie de las cosas y abdicar de tu capacidad de pensar. La capacidad de pensar, como ella también lo indica, es la capacidad de ir al fondo, de ir a la raíz, de interrogarte por las consecuencias de tus acciones, de ser capaz de juzgar aquello que es deseable de aquello que no lo es. Y todo esto es algo de lo que los nazis de escritorio, que son los que ponían en marcha la maquinaria de la muerte, abdican. Y no abdican por que sean unos monstruos, porque sean... Abdican por mediocridad, por cobardía y por pereza. Eso es lo que produce el mal para Hannah Arendt. ¿Sí? Y eso es, de alguna forma, lo que caracteriza el mal. Esto no exime. Ella va a estar a favor de la condena de Eichmann. Esto es importante señalarlo. Porque cada quien es responsable de abdicar de su capacidad de juzgar, puesto que al ser sujetos la tenemos. Entonces, si usted es comodino, si usted no quiere pensar, si usted se queda en la superficie de todo el mundo, dice, no quiero escuchar porque qué hueva ponerme a pensar más allá de esto. Si usted dice, pues que me lo ordenaron, y pues yo qué culpa tengo, así es la institución. Usted es responsable del mal. Y eso es lo que aterra, que males terribles están en manos así. Así, así de banales, así de superficiales, así de poco profundas. Hay que enfatizar entonces el carácter de superfluo que puede adquirir el ser humano. Es decir, nuestra fragilidad radica precisamente en eso. Tenemos que generar formas de política, formas de vida en común, que nos protejan de devenir superfluos frente a sistemas de dominación totalitaria. En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt, cuando habla de la dominación total, señala que ésta se despliega en tres pasos. Primero se elimina a la persona jurídica, después se supone la muerte de la persona moral, y finalmente supone la destrucción sistemática de la singularidad. Este último paso es el que me interesa en esto que estoy abordando, puesto que la destrucción sistemática de la singularidad de alguien supone destruir su condición humana. La condición humana para Hannah Arendt está basada en el pluralismo, es decir, en la necesidad de vivir con otros, en tanto que somos diferentes pero necesitamos articularnos. Supone la espontaneidad, es decir, ninguna vida está cerrada ni clausurada de antemano. Estar vivo supone que puedes tener esa espontaneidad, tener esa impredecibilidad, que puede hacer cambiar el curso de tu mirada, por ejemplo. Y en este sentido, lo que ella va a llamar la natalidad, que ahorita vamos a ver, y la individualidad. La condición humana es el nombre que Hannah Arendt usa en lugar de referirse a la naturaleza humana. ¿Por qué no se refiere a la naturaleza humana? Porque cuando hablamos de naturaleza humana parecemos presuponer que estamos fuera de la historia, es decir, que somos ahistóricos y que hay una naturaleza humana histórica que se mantiene siempre. La condición humana, en cambio, supone tomar en cuenta que estamos siempre en la historia y que la historia nos atraviesa, nos transforma, nos modifica. Entonces, es por eso por lo que Hannah Arendt va a elegir el término condición humana. En este sentido, cuando Hannah Arendt se estaba refiriendo al mal radical, el mal radical radicaría en la destrucción de la condición humana. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos que esta es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Hannah Arendt pase de hablar del mal radical a el mal banal? No es que ella se retracte con respecto a esto, es decir, evidentemente para ella el mal puede suponer la destrucción, de hecho lo supone el mal banal, supone la destrucción de la condición humana, porque la condición humana tiene la posibilidad de juzgar y de no ser banal. Y en este sentido, el mal banal supone destruir algo inherente a la condición humana, destruirla. ¿Sí? Entonces, no es por eso por lo que va tampoco a transformar el término en este caso. Le parece que cuando hablamos de mal radical o de mal absoluto, subrayamos una especie de ahistoricidad del mal, como si el mal fuera una potencia ahistórica que nos estuviera acechando desde quién sabe dónde. Y no, cuando hablamos de mal banal, precisamente además de enfatizar su carácter de superficie, de que el mal es un fenómeno de superficie y que es mal porque nunca va al cimiento, nunca va a lo hondo, la otra cosa que le interesa subrayar a Arendt es que es un mal históricamente forjado, concebido y llevado a cabo. No está histórico, no es una fuerza maligna a las orillas o más allá de la historia, sino que está inmerso en la dinámica histórica misma. Por eso, una vez más, va a preferir hablar de mal banal a mal radical o mal absoluto. ¿Sí? ¿En qué radica entonces volvamos a la idea de mal banal? La trivialidad o banalidad del mal. Digamos, en precisamente negar nuestra humanidad. El mal es inhumano. ¿Por qué es inhumano? No porque lo lleve a cabo un demonio. No porque no tenga nada que ver con nosotros, sino porque supone, es cuando nosotros negamos nuestra condición humana. Entonces, convertimos nuestras propias vidas y las de los otros en superfluas. Nos quedamos en la superficie. Abdicamos de nuestra capacidad de pensar y de juzgar. Y en este sentido, eso transforma al mal en algo inhumano. Repito, no porque no sea hecho por humanos, es hecho por nosotros, sino porque supone que, habiendo sido hecho por nosotros, es la negación de la condición humana y su destrucción, en este sentido. ¿Sí? En este aspecto, digamos que, para hablar de mal, este, Hannah Arendt va a hablar de lo inhumano, sin ubicarse en lo demoníaco. Ese es el movimiento que ella hace. El mal, otra vez, es inhumano porque está hecho por humanos para negar la condición humana. Pero no es demoníaco, está hecho por humanos. Los humanos podemos destruirnos a nosotros mismos. Eso es lo que Hannah Arendt llama el mal. ¿Cómo lo hacemos? Quedándonos en la superficie. Es lo más fácil. ¿Sí? Entonces, en este sentido, por eso para ella es el tema, porque ve lo fácil que es. ¿Sí? Bien, este, déjenme ver ahorita qué otra de las cuestiones que es importante. En este sentido, ¿qué es lo que entonces me interesa volver a subrayar hasta el cansancio? No hay razones profundas para entender el mal. Lo que nos escandaliza es su superficialidad. Por eso nuestro pensamiento topa y topa y topa. Pero es que no entiendo cómo fue posible. Pero es que no entiendo. Es que saben que no hay nada que entender. Es un fenómeno de superficie. Es un fenómeno basado en la mediocridad, en la inercia, en el dejarse llevar. Entonces, en ese aspecto, ¿qué vas a entender? ¿Qué es precisamente lo que ella ve? En el juicio de Aikman, ¿qué es lo que decía Aikman? Pues yo nada más obedecía a órdenes. Yo no odio a los judíos. Ni me caen mal ni nada. Pero pues si había que transportar judíos para que los mataran, pues igual que si había que cargar plátanos, pues mi trabajo era transportar cosas, plátanos, judíos, lo que fuera. ¿Sí? Esa como pereza, mediocridad, ¿cómo se dice? El ser pusilánime, pues, eso es para Han Arendt lo que está ligado al mal, esa superficialidad. Entonces, en ese aspecto, digamos que lo que aterra precisamente para Han Arendt es que lo que se destruye con esto es la condición humana. Y aterra porque la condición humana al estar sometida al tiempo y a la historia es frágil y por lo tanto puede ser destruida. No es una naturaleza humana ahistórica. Si fuera una naturaleza humana ahistórica sobreviviría a todo. Pero al ser sujetos condicionados históricamente, condicionados temporalmente, condicionados por nuestro tiempo y nuestras circunstancias, estamos siempre en exposición. Y la exposición significa exposición para ser cuidado o para ser aniquilado entre nosotros. Entonces, eso es lo que nos da nuestra condición humana y, digamos, su condición inherentemente histórica, su fragilidad. Bueno, curiosamente esta noción que Han Arendt llama el mal banal había cerrado a reconocidas, solo que nadie la había reconocido públicamente por algunos otros amigos de Arendt. En 1946 su amigo Carl Jaspers, al cual me referí al principio, le escribía precisamente en una carta, tenemos que ver esas cosas, se refiere a todo lo que sucedió con los campos de concentración y demás, en su total banalidad, en su prosaica trivialidad, no veo ningún signo de mito o leyenda que remita al horror. ¿Sí? Entonces, no hay en el nazismo ninguna grandeza demoníaca. ¿Sí? No hay eso. Hay banalidad. Y eso es lo terrible al mismo tiempo y lo escandaloso de pensar. No hay un mal satánico, dice Arendt, que podamos atribuir a los horrores de los campos de concentración. Y en este sentido, digamos, Han Arendt, con el mal banal, intenta acuñar un concepto que sea veraz. ¿Qué significa veraz para mí aquí, cuando hago referencia al pensamiento de Han Arendt? Cuando hablo de un concepto veraz, me refiero a un concepto que tiene su asiento, no en una especulación teórica, sino en una experiencia y en lo concretamente vivido. La gente que sufrió los horrores del Tercer Reich y de los campos de concentración, entró en una rutina. Era algo rutinario. La gente que mandaba matar gente, era algo rutinario. Era una cotidianidad, lo que Primo Levi, uno de los supervivientes de los campos de concentración, que va a escribir después sobre ello, llamará La Zona Gris. Entonces, no hay un contraste dramático. Todo se vuelve parte de una maquinaria y de un engranaje que nadie cuestiona y que todos asumen como inevitable, ineludible y como así es. Esa, otra vez, digamos, incapacidad de juzgar, ese abdicar de esta capacidad nuestra para discriminar y para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es la que está operando ahí. Y Hannah Arendt trata de retratar con su concepto de mal banal aquello que hace referencia fiel a esa experiencia que ella vivió. En los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt ya había señalado que lo más difícil de destruir en un ser humano es su individualidad o singularidad, si ustedes quieren. Este concepto se refiere al carácter múltiple y fragmentado del yo. Es decir, el yo está compuesto de muchas cosas. Está compuesto de sensaciones, pasiones, sentimientos, necesidades corporales, psíquicas, que no dominamos nunca totalmente. Por eso somos impredecibles incluso para nosotros mismos. Y esa es nuestra riqueza, paradójicamente, ¿sí? Entonces, en este sentido, también tenemos, además de este yo que está abierto siempre, que está compuesto por múltiples instancias, tenemos también otra cosa que para Arendt es muy importante y que aparece en la condición humana, que es nuestra habilidad para distinguir cómo aparecemos frente a los otros. Esta, digamos, elección de cómo aparecer frente a los otros está renovada una y otra vez porque somos seres históricos. Entonces, las circunstancias cambian, los contextos cambian, esos otros cambian y nosotros vamos apareciendo ante unos y otros de maneras distintas. Todos. Esto es inevitable. No se trata de ningún fingimiento. Es parte de lo que es ser un ser social, ¿sí? En este sentido, esta es la única manera, dice Han Allen, de la cual nos liberamos de la soledad del corazón y de sus dolorosas contradicciones. La posibilidad de compartirte con otros, compartir algo de ti con otros, compartir lo que tú crees de ti y con los otros. Y en este sentido, el rasgo más notable de esta capacidad de compartir con otros, de esta capacidad de, por así decirlo, elegir cómo aparecemos frente a los otros, es la narratividad. Es cómo nos narramos a nosotros mismos de manera que somos alguien para nosotros y también alguien para los otros y no algo. Esta capacidad narrativa para Arendt también es absolutamente irrenunciable. Es decir, es la única que nos puede permitir salvar la brecha en la vida social, tener esta capacidad narrativa para presentarte ante los otros y para ser alguien y no algo. Alguien, es decir, alguien a quien le pasan cosas, alguien que es sujeto y no objeto de acciones, ¿sí? Voy a citarles una de las líneas del pensamiento de Arendt en la condición humana, aquella que se refiere a, por así decirlo, la fragilidad a la que he hecho referencia de todo lo humano y al mismo tiempo a la paradójica pluralidad de seres que son únicos y singulares y que se revelan a partir de dos cosas para Arendt, de su acción y de su discurso. Esto quiere decir que imaginen dentro del pensamiento de Arendt qué consecuencias tendría un discurso pobre o empobrecido acerca de ti y acerca del mundo. Eso tiene repercusiones políticas, tiene repercusiones éticas, tiene repercusiones en todas partes, ¿no? Y lo mismo sucede con la acción. ¿Qué sucede cuando dejamos de tener capacidad para la acción? La acción está ligada con la posibilidad de emprender algo nuevo, de iniciar algo, de lo que Hannah Arendt va a llamar los comienzos. Ah, no tenemos algo, pues se hace. Eso es la acción. ¿Qué sucede cuando creemos que esto no es posible o abdicamos de esto? Esas son algunas de las cuestiones que para Hannah Arendt son vitales para entender cómo no permitir que se expanda un régimen de dominación total. Voy ahora a lo que les quería citar. El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Y una vez más, esto es posible debido solo a que cada hombre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. Si la acción como comienzo corresponde al hecho de nacer, si es la realización de la condición humana de la natalidad, entonces el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la realización de la condición humana de la pluralidad. Esta intercambiable identidad de la persona, aunque revelándose intangible en el acto y el discurso, solo se hace tangible en la historia de la vida del actor y orador, pero como tal únicamente puede conocerse, es decir, agarrarse como el palpable entidad después de que haya terminado. Así, aunque sabemos mucho menos de Sócrates que no escribió una sola línea que de Platón o Aristóteles, conocemos mucho mejor y más íntimamente quién era, debido a que nos es más familiar su historia que la de Aristóteles, por ejemplo, sobre cuyas opiniones estamos mucho mejor informados. Fin de cita. Porque esa narración o historia, la narración o historia finalmente no va a ser un relato propio, aunque yo intervengo en cómo me cuento ante los otros, sino que de alguna manera se inserta siempre en algo más amplio. Sigo citando a Arendt. Aunque todo el mundo comienza su vida insertándose en el mundo humano mediante la acción y el discurso, nadie es el autor o productor de la historia de su propia vida. Alguien la comenzó y es su protagonista en el doble sentido de la palabra. O sea, actor y paciente, pero nadie es su autor. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a un mundo donde ya hay otros, otros que nos han puesto nombre, otros con los que compartimos el idioma, otros que compartimos... Entonces, nunca somos los autores de nuestra vida. Somos sus actores y somos a veces los que la sufren, sus pacientes, por así decirlo, ¿no? O sus sujetos pasivos. Somos sus sujetos activos y sus sujetos pasivos. Pero nunca somos los autores totales. Siempre tenemos que contar con los otros. Por eso, para Hannah Arendt es tan importante el concepto de pluralidad. Además, en una vida nunca hay continuidad, nunca hay algo totalmente liso y algo totalmente llano. Y esto es así porque la condición humana es demasiado oscura, demasiado compleja y contradictoria. Y un ejemplo de esta oscuridad y de esta complejidad y contradicción es precisamente lo que sucedió con el Tercer Reich y con los campos de concentración. Eso es un ejemplo. En este sentido, digamos que básicamente hay más todavía. Si estamos hablando de que lo que borra esta pluralidad, esta singularidad de la que da cuenta la narración y el discurso, perdón, la narración discursiva y la acción tiene que ver con el considerarnos como superfluos, tiene que ver con esta banalidad del mal a la que Hannah Arendt ha hecho referencia. Hay dos acciones, además, que se refieren a la condición humana y que nos constituyen como tales. La primera es el perdón y la segunda es la promesa y hay que tener cuidado con cómo entendemos esto. Para Hannah Arendt, la condición humana significa tener la posibilidad de perdonar. ¿Qué es el perdón para Hannah Arendt? La posibilidad de cambiar lo no cambiable. Y ahorita lo voy a explicar mejor. ¿Y qué es la promesa? La promesa es la potencia de predecir un futuro que no es predecible. ¿Sí? Las dos van para Hannah Arendt juntas. Voy a citarla para que quede más claro. El perdonar sirve para deshacer los actos del pasado cuyas faltas cuelgan como la espada de Damocles sobre cada nueva generación. Y la otra, al obligar mediante promesas, sirve para establecer en el océano de inseguridad que es el futuro por definición, islas de seguridad, sin las que ni siquiera la continuidad, menos aún la duración de cualquier clase, sería posible en las relaciones entre los hombres. Sin ser perdonados, nuestra acción quedaría confinada a un solo acto del que nunca podríamos recobrarnos. Sin estar obligados a cumplir promesas, no podríamos mantener nuestras identidades, estaríamos condenados a vagar desesperados, sin dirección fija, en la oscuridad de nuestro solitario corazón, atrapado en sus contradicciones y equívocos, oscuridad que sólo desaparece con la luz de la esfera pública mediante la presencia de los demás, quienes confirman la identidad entre la promesa y el que la cumple. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es necesario para la condición humana, porque es lo que permite que dentro de nuestra fragilidad podamos ser. Para Hannah Arendt, el pasado es lo no cambiable, no tenemos ninguna capacidad de cambiarlo y el futuro para nosotros es lo impredecible, así de frágiles somos. Sin embargo, tenemos el perdón y la promesa. El perdón es aunque el pasado es no cambiable, logramos que no nos cuelgue por encima como una espada de Damocles y que no nos congele en él, porque si nos congelamos en el pasado significa morir, significa la imposibilidad de poder avanzar. Entonces tú ya dirías que la gente está sentenciada por venir de tales padres, por venir de tal lugar, por haber estado en tal bando y en ese sentido ahí congelamos la historia. Entonces, en ese sentido la capacidad de perdonar o de que el pasado que no es cambiable no determine absolutamente todo es a lo que Hannah Arendt se refiere con perdón y es una condición ineludible para que la condición humana pueda, dentro de su fragilidad, hacer pie y mantenerse. Y la promesa tiene que ver con que el futuro para nosotros es irremediablemente impredecible. ¿Qué es lo único que nos puede, digamos, proporcionar algún tipo de suelo en esta impredecibilidad? La promesa. El hecho de darnos la palabra unos a otros, de apostar por algo unos con otros y de sostener esa palabra. Esa es la única confianza con la que podemos contar aquí, porque así es nuestra fragilidad también. Esa es la única posibilidad de confianza. Si las dos cosas se quiebran, el perdón y la promesa, la condición humana puede ser fácilmente destruida. Su continuidad no está garantizada. Entonces, por eso, para Hannah Arendt son dos aspectos totalmente irrebasables. esta es como una de las cuestiones que ella trata de señalar y demostrar. Hay un aspecto que me interesa subrayar también. Digamos, Hannah Arendt poco habla, como les he señalado ya, de la mujer. La mujer resulta en general invisible en sus escritos. Y en este sentido, eso llama mucho la atención. No sabemos bien por qué, no voy a especular, pero ciertamente Hannah Arendt no es un tema que toque. Llama más la atención porque trabaja con un concepto clave que es el de natalidad que es al que me he referido hace un rato. La natalidad en Hannah Arendt que es un concepto ligado al nacimiento tiene que ver con la posibilidad de comenzar una acción. Eso que señalé anteriormente como la posibilidad de producir un nuevo comienzo, algo que no estaba planteado inicialmente y que para ella es una de las características de la condición humana que si es mutilada destruiría la condición humana. Entonces, está ligado con la espontaneidad, está ligado con la impredecibilidad y con todas estas cosas que hemos visto que ella valora como propias de la condición humana. Y la natalidad como que remite a la figura del nacimiento y a la figura pues del dar la vida. Entonces, llama aún más la atención, la ausencia de la mujer como tal, porque es un concepto muy ligado a lo femenino que para Hannah aunque no lo tematiza así como ligado a lo femenino es la raíz de la praxis política y ética y también uno de los elementos que refieren como acabo de leer el carácter singular del ser humano. Precisamente como los comienzos tienen que ver con lo espontáneo y con lo impredecible, esto es por lo que son propios de los seres humanos porque los seres humanos somos absolutamente singulares, ninguno es igual a otro y por eso puede dar a luz un comienzo que no había sido previsto por nada ni por nadie. Entonces, en ese aspecto como que llama mucho la atención que ya no trabaje por aquí la cuestión de la mujer. Preguntándonos un poco por qué, o sea, un poco como digamos intrigados en torno a esta ausencia, podemos seguir otro camino y es el de preguntarnos por el libro Hombres en tiempos de oscuridad de 1955 que de alguna manera trata de figuras, de ciertos relatos de figuras que están en tiempos de oscuridad porque ha desaparecido el espacio público. Piensen que para Hannah Arendt cuando se refiere al espacio público se refiere al espacio público como la luz, lo que visibiliza los asuntos comunes, por eso son públicos, los asuntos comunes a todos y al visibilizarlos los pone en juego, pueden ser debatidos y pueden ser discutidos. En este sentido los hombres en tiempos de oscuridad son hombres que están sumergidos cuando el espacio público no hace nada de esto, sino que opera de manera opaca, no fomenta la discusión y la participación plural y de alguna forma todos somos como peones de un juego que no acabamos de entender bien. Y en este libro Hannah Arendt lo que trata es de rescatar algunas figuras que vivieron en tiempos de oscuridad. Bien, en este texto Hombres en tiempos de oscuridad de 1955, Hannah Arendt solo habla de una mujer, Rosa de Luxemburgo, que es la única que es incluida. Y si yo me estoy preguntando acerca de la ausencia de las mujeres en la obra de Hannah Arendt, me parece interesante esta afinidad que ella siente con Rosa de Luxemburgo por lo siguiente. Rosa de Luxemburgo, digamos, a ella le parece que es interesante en primer lugar porque no es una marxista ortodoxa. Efectivamente, para Rosa de Luxemburgo, Marx, por así decirlo, no era para ella más que el mejor intérprete de la realidad de todos los que conocía. Y en este sentido eso fue leído por muchos como una falta de compromiso personal, pero habría que leerlo de otra manera. Para Rosa de Luxemburgo lo que más importaba era la realidad y en eso se parece a Arendt, me parece a mí. La realidad en todos sus aspectos maravillosos, horribles y contradictorios y eso era más importante para ella que la revolución en sí. Por eso usa Marx pero no es, digamos, no tiene este marxismo ortodoxo requerido por algunos. Le fascina más toda la cuestión de la realidad y de sus contradicciones y de sus aspectos terribles y bellos más que la revolución en sí misma. En este sentido Arendt que como veíamos nunca encajó en ninguna parte yo creo que se reconoce en el antidogmatismo de Rosa de Luxemburgo porque para Arendt sé que leer a Marx con quien debate a veces de manera a mí me parece atinada y otras yo no estoy tan segura en ciertas partes de su obra pues sé que leerlo en cualquier caso es por lo audaz y lo provocador de su pensamiento no por la verdad de sus conclusiones así es lo que piensa Arendt entonces otra de las cuestiones también tiene que ver con que a Rosa de Luxemburgo no le atraían o no le gustaban los feminismos de su época porque le parecían que eran profundamente homogenizadores entonces ella siempre va a hacer hincapié en su pequeña diferencia y en este sentido también tenemos este énfasis en la singularidad y en la diferencia en la propia Arendt en esta como sospecha ante lo que contempla como cualquier atisbo de intento de homogenización incluso dentro de un mismo género entonces eso le parece profundamente problemático y la cuestión la otra cuestión que me parece que hermana a Hannah Arendt con Rosa de Luxemburgo y explica su situación con respecto a la cuestión de la mujer podría ser su carácter de paria ambas tanto Rosa de Luxemburgo como Hannah Arendt abrazan su herencia judía de manera crítica y en este sentido abrazan también su carácter como mujeres de manera crítica es decir no 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 intentan como defenderse a partir de ahí sino que su posición con respecto a esto es otra en cualquier manera por más vueltas que uno le dé es difícil esta disgresión porque no pues es una ausencia que a mí me resulta particularmente difícil de de explicar ¿sí? en este aspecto sin embargo habría que me gustaría hacer énfasis en otra cuestión que tiene que ver también con el libro de Hombres en Tiempos de Oscuridad Hombres en Tiempos de Oscuridad es un libro de pequeños relatos que está ligado también a lo que pasa cuando no tenemos la luz que es el espacio público recuerden otra vez el espacio público para Arendt es este espacio de aparición de lo común de visibilización y donde decidimos cómo queremos vivir cómo va a ser nuestra vida en común pues entonces en este sentido los regímenes totalitarios o los regímenes que no respetan este espacio de lo común suponen tiempos de oscuridad siempre y lo que ilumina en este caso son los pequeños relatos Hombres en Tiempos de Oscuridad son estos relatos relatos de vida y recuerden que para Hannah Arendt el relato el común no se relata ante sí mismo y ante los otros es sumamente importante y una seña característica de la condición humana entonces en este aspecto la narración de los avatares de una vida también es luz al igual que lo es lo público o debería de serlo entonces en este aspecto me interesa ahora subrayar ya para ir llegando al final de la sesión esta relación entre lo público y el relato con la luz que hace Hannah Arendt con ciertas consideraciones de Heidegger que fue maestro y amante de la autora en este sentido vamos a recordar algo que veíamos en Ser y Tiempo este texto de 1927 y que les expliqué la sesión dedicada a Heidegger cuando Heidegger habla de la publicidad recuerdan que estábamos hablando de la mundanidad del mundo estábamos hablando de los existenciarios estábamos hablando de lo que Heidegger entendía como la publicidad y este escribe Heidegger lo siguiente la publicidad regula en primer lugar toda interpretación del mundo y del Dasein y esto no ocurre por una particular y primaria relación del ser con las cosas ni porque ella disponga de una transparencia del Dasein hecha explícitamente propia sino precisamente porque no va al fondo de las cosas porque es insensible a todas las diferencias de nivel y autenticidad la publicidad oscurece todas las cosas y presenta así lo encubierto como cosa sabida y accesible a cualquiera fin de cita entonces digamos que para Heidegger hay una relación entre la publicidad o el ámbito de lo público que es concebido para Heidegger en términos de esta publicidad del rumor del se dice recuerdan y este por así decirlo la oscuridad del mundo en este sentido Heidegger parece ubicarse en las antípodas de Arendt ahora bien cualquiera que haya leído ser y tiempo de Heidegger sabe que lo que Heidegger está haciendo al hablar de la mundanidad del mundo en tanto estructura propia de la existencia es romper o quebrar la tradicional concepción del ser humano como un sujeto solitario que está el primero solito y luego allá se encuentra con el mundo recuerden que el mundo de Heidegger en primera somos seres en el mundo seres ahí desde el principio no es que estemos primero y luego nos encontremos en el mundo siempre estamos ya ubicados en primera instancia en el mundo y en segundo lugar el mundo es un entramado histórico de proyectos existenciales no solo míos sino de los demás propios y ajenos entonces en este sentido digamos que hay que tratar de empezar por ahí antes sin embargo de seguir por este camino y de ver dónde quiero llegar me interesa destacar una crítica muy inteligente que le hace Arendt a Heidegger en este sentido Arendt reivindica que la filosofía habitualmente la filosofía moderna sobre todo suele tratar al ser humano en singular o al sujeto como si no existiera en lo plural como si no existiera de antemano en una pluralidad y que el concepto de mundo de Heidegger precisamente en este aspecto es un paso para superar esta dificultad Heidegger tiene esta virtud sin embargo y esta es la crítica que ella le hace a ser y tiempo no hay ninguna reflexión política en ser y tiempo y no hay ningún establecimiento de la relación entre verdad y política en ser y tiempo en este sentido digamos que lo que me interesa subrayar es cómo difieren Arendt y Heidegger cuando hablan de verdad voy a seguir entonces dialogando un poco con Heidegger para ver cómo la diferencia entre Arendt y Heidegger en torno a esta cuestión de la verdad dialoguemos con Heidegger pues en torno a la mundanidad del mundo y entendamos que es el mundo de todos los días del cual habla Heidegger el terreno del hombre de la calle del cual la filosofía se ha mantenido tantas veces tan ajena esta es una también otro de los reconocimientos que le tenemos que hacer a Heidegger en el mundo cotidiano es en el que se ubica esta filosofía heideggeriana el mundo del Dasman recuerdan del uno el mundo del se dice se piensa quienes todos y ninguno esa distancia absolutamente impersonal que sin embargo hace que el Dasein viva su vida de esta forma que Heidegger va a definir como inauténtico este es para Heidegger el mundo público el mundo público para Heidegger es esto es el mundo de los lugares comunes de los tópicos de la superficialidad de los principios no cuestionados digamos que es el que oscurece el mundo público para Heidegger este mundo característico del Dasman este mundo publicidad es el que oscurecería la pregunta por el ser y muy vinculado con ella nuestra condición de seres para la muerte todo eso estaría oscurecido y recuerden que la respuesta de Heidegger es de alguna manera este buscar el sentido auténtico de la existencia a partir de esta pregunta por el ser que nos devela nuestra propia condición finita en este sentido la solución de Heidegger es una solución ontológica y se aleja por lo tanto de la vida política y de la vida pública y eso para Han Arendt va a ser profundamente problemático en este sentido es desde aquí desde donde tenemos que pensar la noción de verdad la cuestión de Heidegger es que la vida pública entendida a la manera heideggeriana es inauténtica y es fuente de oscuridad y en este sentido para Han Arendt sin embargo esto supone una pregunta interesante esa vida pública que se caracteriza por la impersonalidad y que es fuente de oscuridad y que de alguna manera oscurece la verdad no es la misma que postula universalidades es decir no es la misma que está siempre pensando en la exigencia de lo universal lo anónimo y lo universal se pregunta Arendt van de la mano esta necesidad que se dice en filosofía de que las verdades sean universales no emanará o no derivará de la publicidad de la vida social de su impostura y de su oscuridad no será prima hermana la universalidad de dicho de otra manera del Dasman de la impersonalidad de esa digamos no hacerse cargo de la singularidad esa es una pregunta que Han Arendt se señala y la voy a citar cuando esta luz pública se ha extinguido por lagunas de credibilidad y un gobierno invisible se está refiriendo al Dasman por un discurso que no revela lo que es sino que lo esconde debajo de un tapete por medio de exhortaciones morales y otras que bajo el pretexto de sostener viejas verdades degradan toda verdad a una trivialidad o a una banalidad sin sentido nada de todo esto es nuevo son las mismas condiciones que hace 40 años aunque por razones diferentes describió Heidegger con extraña precisión en los parágrafos de ser y tiempo que trata sobre el Dasman y en general sobre todo aquello que sin estar oculto ni protegido por la intimidad del ser aparece en lo público en lo que Heidegger llama la publicidad en su descripción de la existencia humana todo aquello que es real o auténtico se ve asaltado por el poder abrumador del rumor del chisme que surge irresistiblemente del reino público determinando cada uno de los aspectos de la vida cotidiana y aniquilando el sentido o la falta de sentido de todo aquello que puede traer el futuro según Heidegger no hay escape posible de la incomprensible trivialidad de este corriente mundo cotidiano excepto al retirarse a esa soledad que los filósofos desde Parménides y Platón han opuesto al reino público aquí no nos interesa la importancia filosófica de los análisis de Heidegger que en mi opinión es innegable ni tampoco la tradición del pensamiento filosófico que hay de ellos sino algunas experiencias fundamentales de la época y su descripción conceptual en nuestro contexto el sentido es que la sarcástica y perversa declaración la luz de lo público todo lo oscurece iba al centro mismo del asunto y en realidad no era más que un resumen sucinto de las condiciones existentes es decir Arendt lee a Heidegger de modo que dice Heidegger está describiendo lo que está sucediendo con lo público en 1927 precisamente poco antes de que empiece a acaecer en Alemania todo lo que va a llevar a cabo el nacionalsocialismo entonces en este sentido para Han Arendt lo público de lo cual habla Heidegger no es lo público digamos per se sino que es lo público en unas condiciones y circunstancias particulares concretas que efectivamente son las encargadas de oscurecer el carácter de lo público con esta banalidad con este rumor con esta superficialidad de pensamiento con esta impersonalidad del Dasman que es la que posibilita que podamos abdicar de nuestra responsabilidad pero para Han Arendt esa no es por así decirlo la raíz o el carácter fundamental de lo público en este sentido no es una característica así porque si lo fuera la luz que puede aportar lo público a lo privado sería absolutamente impensable y para Han Arendt lo público es la posibilidad de que pongamos en juego nuestras diferencias nuestras singularidades y discutamos y veamos asuntos de la vida común es decir decidamos el rumbo que vamos a tomar para vivir juntos entonces en este sentido la publicidad heideggeriana es un oscurecimiento de lo público que se referiría a unas circunstancias muy particulares para Heidegger sin embargo el mundo público es el mundo de lo anónimo y de lo inauténtico para Arendt en este sentido es en primer término un marco para la actividad de la pluralidad de los hombres y de las personas en este sentido es un marco inestable sometido al peligro de las circunstancias históricas y que por eso en este sentido debemos de tratar de sostener porque su fragilidad hace que pueda ser oscurecido en segundo término el ser humano para Han Arendt puede vivir sin mundo es el caso de las minorías de los marginales de los perseguidos para los cuales el mundo simplemente ha desaparecido los sin mundo no son seres humanos amenazados en su singularidad por el mundo público o la publicidad son sin mundo porque lo que ha sido amenazado es el mundo público mismo que es donde aparecemos donde nos visibilizamos ante todos los otros entonces eso es precisamente lo que hace que la gente sea sin mundo el hecho de que carece de posibilidad de presentación en el espacio público de poder ser visibilizada de poder tener voz de poder ser mirada entonces ese es para Han Arendt el problema el problema una vez más no consiste en que el mundo público aplaste tu singularidad sino en que el mundo público tal y como lo consideren como esta posibilidad de la emergencia de las diferencias en pluralidad haya sido borrado y aniquilado entonces esa es otra de las cuestiones que es distinta entre los dos digamos que básicamente dice Han Arendt cuando nos retiramos del mundo público o de la política en este aspecto o de esta esfera de aparición de lo común desaparece también nuestro irreemplazable ser con los otros irreemplazable y desaparecen también los otros y con ello toda la base de la política y de la ética en este aspecto creo que la diferencia con Heidegger no puede ser mayor y en ese sentido digamos también la provocación última de Arendt a Heidegger cuando le dice que si al devaluar las opiniones corrientes lo que llama Han Arendt la doxa ¿no? este digamos no está sustituyendo las verdades históricas singulares producidas colectivamente por el sueño de una eternidad metafísica por el sueño de una verdad eterna y metafísica y en este sentido digamos que para Han Arendt ahí Heidegger estaría dando un paso en falso ¿no? ¿por qué? porque Heidegger intenta distinguir una verdad filosófica de una verdad política para Heidegger la política pertenecería al ámbito de la publicidad y no estaría ligado con la verdad sin embargo la verdad estaría ligado con una verdad de carácter filosófico metafísico u ontológico que no tendría absolutamente nada que ver con la política entonces en este sentido la imposibilidad de vincular verdad y política para Han Arendt es sin embargo profundamente problemática en este sentido ella dice la verdad tiene que ser política es decir es una verdad que supone el espacio compartido con otros el reconocimiento de la pluralidad y también nuestra condición de seres históricos sólo ahí podemos no perdernos y encontrar la verdad reconociendo todas estas cuestiones entonces Han Arendt a diferencia de Heidegger opta por la búsqueda de un mundo común que para Heidegger parece ser siempre el lugar de la caída y el rechazo de la reclusión filosófica es como su por así decirlo su sello es lo que más le interesa entonces en este sentido digamos que podemos sintetizar que toda esta búsqueda del mundo común en Han Arendt va a asumir tres aspectos primero el despliegue de la identidad a través de la palabra y de la acción política después la riqueza de la pluralidad del mundo y después el esfuerzo por comprender el mal para ella las tres cosas están absolutamente este digamos ligadas le preocupa la pregunta de si podemos todavía ser políticos es decir habitar políticamente el mundo y aquí viene una cuestión un poco polémica de Arendt para Arendt hemos transformado la política en este digamos la necesidad o la idea de que la política debe ayudarnos a satisfacer las necesidades básicas humanas o su abundancia y para Han Arendt la política es aquello que se produce cuando hemos rebasado el nivel de necesidad es decir si nosotros estamos discutiendo continuamente en torno a las necesidades materiales para Han Arendt no estaríamos haciendo política porque la política supone que tenemos las necesidades materiales cubiertas y que por lo tanto una vez ha sido cubierto eso podemos debatir con libertad acerca de qué forma de vida es la más adecuada para nosotros la forma de cómo queremos o no queremos vivir de cómo queremos o no queremos regirnos pero dice Han Arendt todo eso ha sido borrado para simplemente ver en la política el modo vinculado de satisfacer necesidades materiales y de no salir de ese ámbito en este sentido para Han Arendt eso es una mutilación de la política podríamos discutirlo pero es lo que ella trata de señalar y de subrayar bien pues básicamente esto es un poco a grandes rasgos lo que yo les quería compartir de Han Arendt y señalarles ya para terminar un poco esta sesión que ciertamente no es fácil pensar con ella no es fácil ponerse a la altura de lo que ella llamaba su pasión por comprender ni encarar los digamos los los riesgos de su falta de moderación que es una falta de moderación tanto teórica como existencial les voy a poner algunos ejemplos qué decir de sus afirmaciones con respecto al colaboracionismo judío porque ella cuando habla de la banalidad del mal y de cómo los individuos abdican de su capacidad de juzgar y se meten en esta mediocridad donde no cuestionan y no piensan señala que no sólo en el lado nazi hubo esta mediocridad sino también en ciertas instancias judías que pusieron en riesgo a su propia gente y esto le acarreó muchísimas críticas ella siempre dijo que no equiparaba o sea que no era lo mismo los nazis que los judíos de ninguna manera pero que había que intentar pensar ese que no son lo mismo y que unos estuvieron en una situación y otros en otra al mismo tiempo que pensar que hubo instancias consejos judíos que no defendieron a su gente y no lo hicieron por todas estas cuestiones ligadas a la incapacidad ligadas a la mediocridad o a eso que llamé antes la zona gris entonces esa es una cuestión que a mí me parece afirmaciones pues muy duras que hacer de sus afirmaciones con respecto al colaboracionismo judío como encarar las consideraciones que aparecen en Eichmann en Jerusalén cuando afirma que los judíos encontraron a sí mismos confrontados con dos enemigos las autoridades nazis y las autoridades judías como puede ella que es judía afirmar sin matiz alguno que los consejos judíos constituyen el capítulo más oscuro de esa historia y que sin su colaboración muchas vidas se hubieran salvado y desde el punto de vista existencial que camino a elegir para entender su amor por Heidegger un gran pensador que sin embargo como vimos estuvo comprometido con el nazismo entonces en este sentido ella es una pensadora que supone un reto y que es muy rica y que es compleja precisamente por este reto que supone ¿sí? entonces en este aspecto también me parece que es destacable su crítica a todas las ideologías ya sean de tipo liberal o de tipo conservador y creo que esta tipología ahorita tiene mucho sentido aquí en México ¿no? donde estamos ella critica las ideologías de tipo liberal o de tipo conservador porque ambas dice están asentadas en la noción equivocada de progreso histórico y la idea de progreso presupone para ella la idea de que el progreso posee una sola dirección que ya está definida y que tiene un fin que es predecible otra vez las ideologías de progreso sean liberales o sean conservadoras se oponen a todo lo que Hannah Arendt valora como condición humana la espontaneidad la natalidad la impredecibilidad y simplemente nos ponen un plan que para ella es sofoca y de alguna manera agota eso que la condición humana es la pasión de Arendt la lleva a afirmar que no basta con ser filósofa o ella diría pensadora para construir una nueva vida y habrán visto por qué no le gusta ser considerada filósofa tiene que ver con eso que les dije de Platón de las verdades metafísicas y su crítica de Heidegger de su amor por la política entonces en este sentido digamos que para ella dice no basta con ser pensadora para construir una nueva vida antes hace falta algo más la difícil tarea de mejorar la vida pasada es decir para Han Arendt cuando habla del perdón y cuando habla de la promesa tenemos que hacernos cargo no sólo de los que vienen sino también de hacer justicia también de tratar de hacer las paces con los muertos con nuestro pasado con lo que fue y en este sentido pues aquí acabaría la sesión de hoy espero que no haya sido demasiado pesada y bueno pues ya saben que nos vemos pronto en sesión de Zoom que estén muy bien